¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy en Chacarón, chicos, vamos a continuar con... ...nuestro increíble... ...juego game... ...eh... ...yo diría Game Tag 2... ...como mi caso... Mmm... ...entraste en un foro... ...y publicaste en tu canal... ...hiciste tanto spam... ...o sea... ...escribiste tantas veces en tu canal... ...lo posteaste en tu canal tantas veces que te venían... ...subiste un porciento... ...de publicidad en tu canal... ...que LOL... ...me da risa... ...eh... ...play... ...y acá tienes esto... ...y podría hacer un competitivo... ...veamos... ...ah, y acá... ...early game... ...early game... ...el tema de acá... ...es que... ...no queremos... ...no... ¡Suscríbete! 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 Pareciera que... ...hemos mejorado Ahora... ...¿le ganamos? ¡Ganamos! 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 ¡No! ¿Cómo? ¡Ah! Ok No importa Moral-1 Performance 1-1 Skills Experiencia-2 Knowledge-1 Haciendo ...1-3 1-2 1-2 1-2 W-1 2-1 2-2 5-1 5-1 ¿Alergast? me dicen que llegaré a partir de arranque mentira no, lo digo muy chistoso a dormir no puedo como concentrarme y ganar cien por cien bien Veamos Tengo bastante plata Así que puedo... Tranquilamente dormir O sea... Fue una energía y ya viene la energía mortal Ahora... Veamos One of your videos just hit over one million views This is... You have been awarded to my bronze medal Entonces soy bronce ahora Porque uno de mis videos Llegó a las mil visitas Así que nada, vamos a ver cuántos suscriptores tengo Review new for week Ocho Ocho valores por semana Follower 266 Mil views La verdad que no está nada mal, eh Competitivo A ver, ¿el juego es un competitivo? Quiero... Ahora va... Va a costar eso Va a costar eso Vamos 2 de 8 Wow Veamos si puedo ganar Nos van ganando por 8 puntos Vamos a bajar este 1 Vamos a concentrar Un poco más No se que tal nos vaya a ir la verdad Tienen 30 puntos Es demasiado Pero ya nos ganaron ya Pero ya nos ganaron ya Fíjense que... A pesar de todo igual... Necesito así o sí... Practicar si quieres ganar así que no Eh... Viewers... Ha subido, fíjense Estoy tratando de ganar un competitivo pero no me lo asusta Estoy tratando de ganar un competitivo pero no me lo asusta Es muy difícil Ahora me pongo a trabajar porque tengo que pagar el día siguiente la... La renta Y 800 dólares no es poco Ahora sé muy bien que lo que tengo como... Como gear o como cosas que tengo como para grabar No son las mejores pero... Eh... Sirve... Ya apague... Ah no, no apagaba pero no importa... Computer shop... ¿Qué es esta hueá? La verdad es pintura... La verdad es que en este momento lo único que me importa es como... La verdad es que en este momento lo único que me importa es como... Bueno no voy a invertir en eso... Ahora sí voy a hacer un juego... Ahora sí voy a hacer un juego... Ahora sí voy a hacer un juego... Jugó... Jugó... Jugó a este juego... Y probablemente se vuelva más famoso que todos... Lo juega el juego, ¿no? Obviamente que ustedes saben cómo funciona esto... Cuando un youtuber famoso... Juega algo... Generalmente la gente empieza a jugar todo eso... Play... Esto... Stream... Google Action... Casual... Y tengo los dos... Así que... ¡Oh! Le cambié el nombre... Creo que sí puedo hacerlo... No... No... Epic fail... Epic fail... No puedo creer... Igual ahora tengo más visitas que antes... 122 visitas... Me he equivocado... Varias veces... Ahora con micrófono y con todo... Claro... Obviamente sube un poco la vida... Nadie lo... Nadie lo no... Así que... Pero no he grabado un juego hace mucho rato... Pagué las finanzas de la casa... Tengo un mail... Quiero si son... Randomes... Voy a saber... Un mail random... Eeee Visual... Eeee... Ehmm... Aquí puedes ver... Bueno... A ver si ya sabremos que... Pero... Más o menossoo... Eeee... Eeee... Antes de empezar a jugar... Quiero ver algo... Ah, puedes unirte a un equipo, imagínense, que genial, me gusta Ay, miren la velocidad Y aquí puedes mejorar, pero claro, no tenemos tanta plata, así que no vamos a invertir en gastos Así que nada, voy a, no voy a trabajar, voy a grabar Y va a ser, voy a grabar uno Ya, entonces Gargola 1, porque ese es el juego, así que vamos a ver Gargolet, casual, paz, de nuevo, vamos a ver si es que no sale algo bueno 10, si creo que tengo, no, no tengo eso Debería salirte, no tengo esto, debería salirte si es que tienes la capacidad para poder hacerlo 16 es demasiado Carisma es demasiado Siento que no puedo llegar a nada de eso Y aquí puedo ver, ehm El canario y las visitas No hay así Que no hay así Sí va a quedarse dormido el tipo Entonces veamos, ehm Vamos a trabajar aquí Necesitamos trabajar, o sea, no podemos no trabajar, son por lo menos tres días trabajados en una semana, y el resto de días dedicadas al canal, dedicadas al canal. Para poder cumplir con la mierda. Y aquí nuevamente a lo mismo. Ah, a ver, ¿qué dice? Contract offer, un contrato, una oferta de contrato. Dice, time he must have sent you a contract offer. This is a local unproved team with absolute transportation, you must answer this offer. Es un equipo que no lo conoce a nadie, ni mi mamá, ni mi papá, ni nadie. Contract back, try, 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 try use contract. Salary no payment, duration, one trial again. Entonces, no me pagan nada, es solamente la duración de un juego de prueba. This is your chance to prove yourself a friendly match. Try, you will be a program. Dice que si paso esta prueba podría recibir una oferta contractual. Hello, welcome to Team Hopper's Mouth. My name is Teor, Neomai, and I am the team owner. You will contact you with a regarding to your trial match. Remember to use our tag and represent us when you play TV. You will now be known as T-Shai. Entonces, se presenta el creador del team, que es Neomai, Neomaiya, o como se llame. Y dice que el tag que yo voy a tener, o sea, el sobrenombre va a ser Tia Chai, que va a ser, porque obviamente, voy a participar con ellos, ¿no? Bueno, les voy a intentar hacer un competitivo. Y yo no sé en qué influye ya, pero estos son mis atributos. Entonces, quiero, no quiero, este es lo que más difícil, lo que más difícil se pone hoy. Ganamos una par de cosas. Hasta el momento vamos ganando, ¿ok? Y no quiero sobre exigir nada. Tengo cinco estrellas en el tema de juegos, por el momento. Ahora, nos van ganando en puntaje, a pesar de que yo igual he entregado una buena performance dentro del juego. 20, podríamos ganar, tal vez. 22, 24. La moral me bajó y ellos llevan 30, yo tengo tres estrellas. Ok, no, créanme, no salí tan mal del juego, ¿ah? Ojo. Well done, you are now level 4, you have attribute points, ok. Entonces... No, no me parece nada mal, en serio, loco. Creo que todavía no sé ni siquiera profesional, así que... Le voy a dar a todo. Así tal cual, hermano. Quiero... Quiero tener un poco de todo. Me gusta el juego, en serio, es bastante entretenido. No es nada malo. Para nada. No es donde dije... Eh... Oh. Se me cayó, me hiciste. No me parece, se lo juro, no me parece nada malo. No me gusta, no me gusta. Pero sí, no me gusta. La finalidad de la finalidad de la finalidad. No me parece que os Writei a desgraciado. No lo encuentro. En serio, no lo sé. Vale, bueno, no tienes que trabajar con ti. No lo sé. No quiero ayudar. No lo sé. Los matω. Pero qué, no te gusta. No me gusta. No me gusta, no te gusta. No sabía que teníamos, bueno, yo sé que los MMO y todo eso tienes un rol, como en Potentía o en WoW o en lo que sea Tienes roles que cumplir, ahora yo quiero que sea soporte Así que tengo que ver en qué influye en lo que haga Por lo menos de plata estoy bien, no me preocupa, ahora quiero mejorar la moral porque es algo que voy a necesitar si es que juego con ello Entonces acá está Sí, ok, este es el versus, así que vamos a jugar Vamos a ver Score to the kill, double kill, perfecto You play amazing your team Estoy jugando increíble hasta el momento Vamos ganando, o sea Estás dominando, voy a dejarlo como está solamente No lo voy a, ni lo voy a mover porque Vamos ganando, o sea, con 8 puntos arriba Así que lo voy a seguir manteniendo como está 28 a 22 Voy bastante bien Yo creo que ya le ganamos, ahora no tengo moral, así que podríamos también Ganamos el juego, mi primer juego ganado Message from the team, Mioly Wow, you have been looking for someone like you for a long time, let me put through a new contract offer as you play in our team, you will have here Les gustó y me dicen que jugué bastante bien y que estaban buscando a alguien como yo hace mucho tiempo Así que no estamos mal y subimos bastante Ahora, yo no sé, a ver, veamos Entonces, a ver, me dieron un sponsorship que es como una especie de contrato de publicidad, eso lo que es Que me dan 3 dólares por delante Y 87 dólares bonus por semana, ok Por poner un enorme Como banner De ellos en mi canal Ya, entonces ahora tengo que irme acá Como me gustó Tengo que irme acá No, acá profile Canal Supongo Desboard El estilo Ahora, no me sale la opción ahí, por lo menos Ahí sale eso, sale sponsor Pero Ahí, ese es el equipo No sale nada más Mi economía Y lo que puedo gastar Pareciera que se puso automáticamente Este Pareciera que se puso automáticamente El tema este Del banner No sé si se ha estado escuchando La verdad Así que Lo voy a dejar ahí nomás Porque pareciera que como les digo No Se puso automático Eso es lo que siento Lo que pienso Porque no Que no está mal Enlazada al pago Me pareció bien 120 Está súper bien Ahora No me he fijado tanto En el crecimiento De mi canal Así que Lo voy a ver ahora Tengo eso En Los En los En los Vídeos La verdad Tengo 21 Para investigar Y me iría por eso La verdad O esto Tal vez Elegir mi clase Para poder jugar Los Competitivos Me voy a gastar Mis puntos A lo mismo Y aquí Están Las clases Que yo puedo elegir Creo que es muy importante Que siempre me ha gustado Y voy a dormir A recuperar mi moral Necesito esto Entonces ahora es esto Tiri amateur Never want to upgrade your contracts From trail to player You can't expect to participate In amateur Cursor Ok Me ha querido Mejorar mi contrato Vamos a participar En eventos Amateur El contrato No tienen O sea El tipo de contrato Es un Solo de jugador El salario Son 20 Créditos O sea 20 dólares Y dura El contrato Dura hasta El término Del evento O sea Del campeonato Vamos a aceptar Dice que tengo que empezar A practicar Claramente Así que voy a empezar A practicar Play Acá Competitivo Entonces tengo Mi clase Que si se ve ahí Y lo voy a dejar así Como lo había dejado Anteriormente Tal vez No quiero estresarme Tanto con la hora Entonces La idea es ganar Ojo No siempre se va a poder Pero si se puede Intentar hacer lo mejor Por lo menos Vamos ganando Hasta el momento Y lo voy a seguir Manteniendo igual 18 22 Vamos Hasta el momento Vamos ganando Por favor Ganemos 26 Yo voy 19 Y abajo Fíjense que Ya le ganamos Prácticamente Estamos 34 Y ganamos My team One The game Y subimos Fíjense Dos Skills Y se va ganando Más cosas Tengo Tengo Ese Medallita Que es La medallita Que gané De bronce Wow Tengo Tengo la Re cagada Así que Tengo que No Si no me había dado cuenta Pero Tengo que limpiar Mi casa Fíjense Economy Yo creo que Tal vez Aquí Tienda Service Vamos a limpiar Un poco Porque Está Demasiado Cochino Que interesante Esa Mierda En serio Tengo que pagar Para que Que caro Tengo 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 ratones Todavía Pero no puedo Darle Darle a todo ¿Me entiendes? No puedo gastar Tanta plata Entonces ahora Y ahora Entonces ahora Mi balance Ése Yo cumplí Yo practicé Shows Ode For the upcoming Week To prepare For the tournament me ha puesto 33 partidas de práctica para tratar de mejorar obviamente y tener una buena química con el equipo eso es lo que me ha puesto ahora igual tengo que trabajar todavía ni siquiera me he dedicado tanto a streamear me he dedicado más a lo competitivo no sé si eso me dará suscriptores yo creo que sí en la lógica debería que supongo que es por lógica no no tendría sentido que no te lo veo hay rata fíjense pero tampoco tengo tanta plata como que para que diga si puedo puedo gastar no no tengo no me alcanza que voy a revisar un poco el performance el canal revenue por week tengo 898 followers views ok o sea igual le he crecido no digamos que no es bastante ahora igual necesito desarrollar la actividad de trabajo porque necesito ganar plata de todavía no puedo mantenerme solo ni mejorar mi internet o mejorar cualquier otro tipo de cosas porque no me alcanza solo